Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Cobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa, profesionalmente, esta fase de la segunda ola pandémica del coronavirus, COVID-19. En otros vídeos anteriores te he hablado de las creencias erróneas que llevan las personas a considerar, a defender una vuelta al cole de tipo clásico, presencial, para los niños, sin grandes modificaciones, con alguna medida de seguridad. ¿No? Hay diez creencias erróneas, en otro vídeo te he hablado de cinco, en este vídeo trato la sexta. La sexta tiene que ver, tengo un ordenador aquí, para recordármela, iré en orden, voy a girar la mirada para que te la pueda comentar. La tengo aquí, y es que los padres no podemos sustituirnos a los maestros. Como los padres no podemos sustituirnos a los maestros, los niños tienen que ir a clase. Punto. Bueno, vale, perfecto. ¿En qué es errónea esa creencia? Bueno, pensad así, yo también te diría lo mismo, yo no puedo hacer las actividades del maestro para el maestro o la maestra, que son los profesionales que estudian y se preparan para ello, por supuesto. Bueno, la cuestión aquí es que la creencia es errónea en la medida en la que se utiliza como defensa de una vuelta al cole presencial. Porque, bueno, vale, no te sustituyas a un maestro o una maestra, pero eso no significa que tu hijo puede tener un maestro o una maestra online, por ejemplo, o en semipresencial, o en formato como en México, ¿no?, que ve la clase teórica en televisión y su maestro o maestra simplemente le ayuda a comprender, ¿no?, y evaluar su evolución. La cuestión es sentar unos cambios en la manera de hacer las cosas, ¿no? Si por decir esto lo que estamos diciendo es que no podemos funcionar de maestro porque tenemos que trabajar mientras, bueno, esta es otra cosa. Entonces te remito a otro vídeo donde trabajaremos esa creencia, ¿no? Pero si es simplemente por una cuestión de competencia que para eso, para enseñar a los niños, están los maestros y que si no van a la escuela lo estamos desaprovechando, pues, señores, yo creo que no es esta la cuestión. La cuestión es que esos maestros tendrán que hacer un esfuerzo extra para acercarse a los alumnos porque estamos en una situación excepcional, ¿vale?, donde lo más seguro es permanecer en casa. Es así. La cuestión es que se planteen los maestros, que se planteen el sistema educativo, que se planteen las consejerías de educación, que se planteen el ministerio, de qué manera llegar a los alumnos que están en casa, que están en casa y cómo formar y dotar a los docentes de herramientas para poder llegar a ellos. Bien, esa es la principal cuestión. Por tanto, esta creencia no es errónea en sí en absoluto, ¿no? Yo creo que efectivamente nosotros sustituirnos a los maestros no es nuestra intención ni debe de ser, ¿no? La intención de cualquier decisión que se tome con respecto a la, digamos, a la vuelta, yo no la llamaría la vuelta al cole, sino a la vuelta a la educación, ¿no? A la instrucción pública, por así decirlo, ¿no? A la formación pública o privada, bueno, en fin. Pero a la escolarización, ¿bien? Si con ese término quizás estamos de acuerdo. La cuestión es cómo hacer esa escolarización, qué cambiar esa escolarización. Y no se trata sólo de cambios estructurales, ¿no? De medida de distancia, etc. Tiene que ver también con dotar de alternativas, porque ¿qué vamos a hacer con los niños que están confinados en un determinado momento o tienen que guardar cuarentena? ¿Esto va a pasar una vez? ¿Creemos realmente que esto vaya a pasar una vez? Pasarán varias. Lo más probable es que nuestros hijos en este año escolar, si lo enviamos al cole, la mitad del tiempo académico, de septiembre a junio, la mitad, estén en casa. Por situaciones que se dan y que hacen que tengan que guardar cuarentena. Por tanto, claro, esa mitad, ¿cómo la colmamos? No podemos basarnos sólo en el presencial. Sería negar la evidencia de que tarde o temprano vamos a necesitar de otros recursos. Pues pongámoslos de partida, de partida. Si al final los niños van a perder casi medio año académico entre faltas, cuarentenas, etc., pues demos por hecho esa pérdida. Demos por hecho que entonces, que los primeros cuatro meses, ¿no?, los niños, pues, no vayan al cole. Y preparemos, ¿no?, para el resto de los cuatro meses un sistema, digamos, de aprendizaje más eficiente, más seguro, para que los niños puedan aprender. Si al final, pues, medio año está perdido, perdámoslo, ya asumamos esa pérdida para ganarle tiempo a esto. Pero no para estar en casa los docentes, para estar en casa los funcionarios de las consejerías de educación o los políticos, ¿no?, sino para trabajar ellos en preparar sistemas seguros, alternativas, remotas, ¿no?, para garantizar que los niños puedan aprender, puedan seguir aprendiendo, puedan seguir ejercitando sus facultades cognitivas, que es donde van a tener la mayor merma, ante el supuesto no ir de una manera tan prolongada, de no estar, digamos, expuestos, ¿no?, a fuentes que les estimulen cognitivamente, ¿vale? Esa es la real cuestión. Bien, me gustaría saber entonces tú qué opinas al respecto. Te espero en los comentarios de abajo, como siempre. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, que te suscribas porque van a seguir más vídeos. Esta es la sexta creencia. Nos quedan otras cuatro. Hay otras que han salido. La puedes encontrar en mi lista. A lo mejor te sale por aquí o por aquí alguna etiqueta. Bien, por tanto, si esto te ha gustado, bueno, te invito a que aproveches los demás vídeos. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!